Aunque ya se dio el cambio de la dirigencia en el sindicato de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de esta ciudad capital, aún es fecha que la ahora exlíder Sandra Mendoza Garza no ha rendido cuentas a los trabajadores, por lo que se contempla realizar una segunda asamblea para determinar qué medidas se tomaran al respecto, dijo Carlos Alberto Lazo Rodríguez, secretario general de este gremio sindical. Bueno, se le citó hoy, como te digo, hoy estaba citada, pero no fue hoy a las 9 de la mañana, es la primera petición que le hemos pedido. Yo como representante, yo debo de tomar un acuerdo con la asamblea, ya como se haga la segunda asamblea, ya ahí vamos a decidir qué se va a hacer con esta exlíder. Por medio de un notario, se le citó, con fecha de hoy, no se presentó, pero a la Junta de Conciliación, al sindicato, a las oficinas del sindicato de Comapa. En cuanto a la impugnación hecha por Mendoza Garza, Lazo Rodríguez dijo desconocer qué fue lo que impugnó, sin embargo explicó que son los abogados quienes se están encargando de este asunto. En cuanto a los rumores sobre posibles acuerdos con la gerencia general de este organismo para que la exlíder sea despedida de la empresa, Lazo Rodríguez dijo. Yo no soy nadie para correrle a la empresa, nadie soy, es una compañera, yo no soy absolutamente nadie para correrla. Nosotros trabajamos para defender los derechos del trabajador, yo no soy nadie para correrla, para esforzarle al sindicato, porque es una compañera más. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.